No sé si hay otro entrenador en el fútbol uruguayo que vive al partido como Jaume. Es el becachese del fútbol uruguayo. Es el Simeone de la Liga Española. No tengas duda. Está terrible, Diego. Uno de repente se pone a saltar, haciendo gestos bastante particulares. Y hacía un largo rato que no pasaba en el fútbol uruguayo. Muy activo Jaume. La pelota va sobre la retaguardia rentista. Genera hacia atrás el pase. El futbolista del equipo Bicho Colorado, Matías Silvera, para su arquero Fuentes. Le pega Fuentes, largo pelotazo, buscaba por arriba Acevedo. Defendiendo bien Rea. Mandaron la pelota de Duarte para Juninho. La baja el brasileño, escapa con elegancia. Ahí va Juninho. Pone el ritmo por derecha para Lucas Couto, mano a mano. Aquí va Couto. La dejaron pasar. Buena jugada, rentistas. Acevedo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gabesubio! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de rentistas! Luis Acevedo. Una buena maniobra no ofensiva. El control de Juninho fue todo en esta jugada. El pase para Couto. El equipo empezó a progresar en bloque. La dejaron pasar por intermedio Agustín Acosta. Y la verdad con un sutil derechazo. Nada potente, pero bien colocado de Acevedo. Abajo. A la ratonera de Esteban Conde. Media hora de partido. Pasa a ganar la visita. Acevedo que no lo festeja. Gana rentistas en Jardines 1-0. Notable jugada colectiva de rentistas. Y Acevedo que no le grita por su pasado en Danubio. Pero acaba de ser un muy lindo gol festejado eufóricamente. Sí, por su entrenador. Por Diego Ujama. Una jugada que al inicio por el sector derecho la cruzaron. No la sacó Danubio. Y encuentra en Acevedo un jugador que hace un montón de goles. Ya lo demostró en torneos anteriores. Se está haciendo lo propio en rentistas. La definición sutil contra el palo de Conde que se tiró pero no llegó. Y rentistas que había avisado en la anterior. Le está ganando a Danubio 1-0 en Jardines. Golazo de Cololó. Sport 8-90.